Primero A, del Politécnico Hermana Mirabal, para que ellos me expliquen jerarquía de las operaciones. ¿Qué se resuelve primero? Se resuelven las operaciones de izquierda a derecha. ¿Qué se resuelve segundo? Se resuelven las operaciones de estamento de la lentesis. Tercero. Se resuelven las potencias de la raíz. Y cuarto. Se resuelven las multiplicaciones de la división. Y quinto. Se resuelven las izquierda a derecha, la suma y la resta. Muy bien.